Maestro Joao hace el silencio en plató con su recado a Supervivientes, por Olga Moreno. Nadie lo esperaba. El maestro Joao ha lanzado un dardo a la Organización de Supervivientes 2021, con la protección hacia Olga Moreno. Superviviente 2021 está a punto de terminar su andadura en Telecinco y lo hará como una de las ediciones más polémicas y criticadas, tanto en redes sociales como por parte de los colaboradores presentes en plató. De hecho, el debate moderado por Jordi González ha vivido un sinfín de enfrentamientos motivados por las diferentes posturas adoptadas respecto a Olga. De hecho, uno de los tertulianos más aguerridos ha sido el maestro Joao. Precisamente el citado tertuliano no ha perdido la oportunidad en este último debate para cargar contra Olga Moreno. Además, en su defensa de Tom, no ha dudado en acusar al programa de proteger la imagen de la concursante en detrimento de la del concursante francés. Por ello, en un momento determinado, Joao le ha pasado los pies a Lidia Lozano para defender a su íntimo amigo Tom Bruce. En concreto, Lidia comenzaba arremetiendo contra Tom por su estrategia en el concurso. ¿Qué ha hecho que Tom durante todo el concurso estar al lado de Melissa que sabe que tiene muchos apoyos? Una declaración que ha descolocado a Joao, de que estamos hablando si hasta a Tom se le ha metido el problema de fuera, se le ha metido dentro y a la amiga de aquella señora no se les ha metido el problema de fuera adentro, se les ha callado. Estas palabras se hicieron saltar a Marta López, férrea defensora de Olga, que se apresuró a desmentir las acusaciones vertidas por Joao. Sin embargo, éste seguía la misma línea. Lo de ella calladito y a la otra sí. Se le ha llevado el problema adentro. Acto seguido, ha continuado explicando su postura. Él tiene un problema personal fuera con Sandra y Sandra va allí. Y le llama y no le manda un telegrama. De milagro. Pero de la otra señora, nada para que no le afecte. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.